¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Leonardo Yañez Juárez. Soy nacido en Culiacán, Sinaloa. Mi profesión es el arte integral. Tengo dos carreras, una como profesor de danza y recreación y la otra como maestro de arte integral. Estas dos carreras tienen que ver con el bienestar integral, es decir, con la danza, la música, el teatro, el acondicionamiento físico, la psicología del deporte, la psicología del arte. Y en estos caminos, en estas áreas, es en las que me he desarrollado ante las instituciones y con las empresas y con las personas a las que yo les doy el servicio o que demandan mis servicios culturales o deportivos o de coacheo como instructor, como acompañante, como facilitador de los procesos de bienestar integral. Un coach es una persona que a lo largo de su vida ha tenido que transitar por varios procesos y que ha podido superar o trascender. Y con esa experiencia de vida, ahora lo comparte con otras personas que también quieren trascender esos momentos de su vida. Un coach es un acompañante, un facilitador, un profesor, una persona que ayuda con su experiencia a superarse a otros en alguna o en varias áreas de su vida. Mi coacheo es bienestar integral, es decir, en lo cultural o en lo intelectual, en lo emocional, que es la parte más importante, y en lo físico. Los coaches no somos terapeutas, no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Somos personas que acompañamos y facilitamos estos procesos de emprendimiento, de crecimiento en lo personal y de manera integral. Todos necesitamos y requerimos de un coach en algún momento de nuestra vida. Todos necesitamos sentirnos observados. Todos necesitamos que alguien nos acompañe en este crecimiento. Un deportista necesita un coach. Necesita alguien que le diga, por aquí es, este es el camino. No te equivoques. Yo ya lo caminé, ya lo anduve. Ahora te voy a facilitar el camino para que crezcas y alcances tus metas en lo deportivo, para que alcances tus metas en tu bienestar integral. Todos necesitamos un coach. Ahorita yo he conocido colegas que son coach de bienestar integral, como yo. Pero hay otros que son de salud, y de salud financiera, y de salud emocional. Hay coacheos muy, muy específicos. Lo mío es el bienestar integral. No solamente es una forma de contribuir a la economía personal y familiar, sino que además es mi estilo de vida, compartir el bienestar. Ay, caray, está muy comprometedora esta pregunta. ¿Qué cualidades debe tener un buen coach? Creo que primero, tiene que ser honesto. Tiene que ser honesto. Segundo, tiene que predicar con el ejemplo. Dicen que el ejemplo guía, el ejemplo arrastra, el ejemplo orienta. Yo no puedo, no debo decirle al alumno, tienes que, debes estar delgado y yo estar obeso. Yo no puedo exigirle o pretender que mis alumnos tengan condición física si el coach que los está acompañando en ese proceso no la tiene. Entonces, un coach debe tener todas estas cualidades. Condición física, un buen balance emocional para que pueda proyectar paz, tranquilidad, balance emocional. Es muy, muy importante. Otra, y creo que también es asunto de primer orden, estarse capacitando. Estarse capacitando con las nuevas corrientes de entrenamientos físicos. Entonces, hay que estar capacitado. Hay que ver, hay que leer. Un coach debe estar bien dormido, bien descansado, bien cultivado en el conocimiento, en todas las áreas de su vida. Predicar con el ejemplo creo que es lo mejor. Mira, mi mensaje sería decirles, todos necesitamos un coach, un instructor, un maestro, un profesor, un acompañante, un facilitador. Pero a nadie se le puede obligar. Los instructores, ahí estamos. Los coach, ahí estamos. Pero es bien importante. Es como cuando se te prende un foquito del tablero de tu carro. Si se prende algo eléctrico, pues vas con el eléctrico. Si se prende algo de lo mecánico, vas al taller mecánico. Pero si tú en tu vida sientes tus sensores personales, tus glándulas, tus órganos, tu cuerpo al verte al espejo te dice que algo no anda bien, significa que necesitas cambiar de estilo de vida. Pero hay ocasiones, la mayoría de las veces, no podemos solos. Si usted se crea autosuficiente, pues es un buen valor. Pero regularmente, aún siendo autosuficientes, necesitamos un acompañamiento, una guía que nos ayude a encarrilarnos en este nuevo estilo de vida que es la buena nutrición, un entrenamiento saludable, un entrenamiento mental, un entrenamiento intelectual, consumir más cultura, más lectura, más arte. Y por supuesto, tener la paz y la tranquilidad que te genera el hacer oración, meditación y la práctica, no precisamente de una religión, pero sí de un ejercicio espiritual. Esas serían de alguna manera mis recomendaciones. Y bueno, pues aquí estamos a la orden para poder compartir qué es lo que hacemos, qué es lo que somos y a quién le servimos. Y estoy para servirles.